Your love is like a prism wall And it's getting higher Your love is like a prism wall And it's getting higher Your love is like a prism wall And it's getting higher Your love is like a prism wall Que tal gente, 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 si ya como estamos Soy Carlos Casano y ya saben que se contienen en Carlos Gamer El día de hoy vamos a continuar con la Super Aventura de Mega Man 5 En el capitulo anterior Ultimamente pues yo he estado subiendo esto Sin camera frontal porque no he tenido Y chance de poder grabarme pero Aquí estoy en esta ocasión ¿Ves que me importe? Todo sudoroso y todo barbudo pero bueno en esta ocasión Aquí estamos, bueno pues vamos a continuar En el capitulo anterior derrotamos A Nopalman y al Hombre Piedra, pues ahora vamos a ir contra El Hombre Carga que seguramente Lo destruye lo que vienen siendo las piedras De... de Stormman, no? Hombre Carga Cargando el hombre Ahora más Ok Ok, me están dejando caer bombitas No lo vamos a... oh Muy bien Dos Uh, uh, se le acabaron las bombas Ok, con una tienen Hijo de tu tía María Me golpeaste Me has atrevido a golpear Hijo de tu arrastrada madre Y atrás no había nada Oh la madre Ate chido ese Oye, ya no tienen más enemigos o que Todos son iguales O bueno, todos son los mismos Que... Uy, una vida Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ok, casi me... Ah, madre Sangre Y para abajo Vamos a entrar al tren Otra vez la mamá gallina Ah Me quitaron más de lo que recuperé Ahí está Oye, ¿es en serio no tienen más enemigos? Ah, la madre El huevo me brincó Ok, eso no se escuchó muy bien En esa frase Ahí está Pinche ratón hijo de tu madre No hay nada que pueda romper aquí con la bomba Ok Uy, una rata Maldita ¿Viene el murciélago? ¡Mulciélagalo! ¡Mulciélagalo! ¡Una! ¡Rushcoin! ¡Vename! ¡Soy, soy, soy, soy! Uy, no me pegó Ay, no alcance a irme para el otro lado Que estúpido soy Ah, que baboso Me dio Ahí está Pero pues a lo mejor y no había nada Pues ya había agarrado la letra de Megaman En realidad no aguantan estos nada de balas Con uno tiene Con uno tiene ¡Uh! Ahí está ¡Vámonos! Ay, no Este no me cae bien porque sí está medio Difícil darle a su punto de B ¡Ahí está! ¡Ellegamos! Aparentemente pero yo creo que sí Vamos a usar las piedras rodando Se encuentran Ok, yo no me veo Ahí está ¡Hola madre! ¡Haz algo pinche piedra! ¿Es en serio? No le doy No le doy Y ya me voy a morir Uy, se le quita pero ¡No mames! No tengo la sangre Uy, sí, tengo una energy Ok Pinche piedras más pendejas del mundo O sea, y le pega y no le hace daño ¡Chingas a tu madre! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Chingas a tu madre! ¡No mames! ¡Oh, oh! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! ¡Ahí está! ¡Le gané muy a huevo! ¡Pinches piedras más pendejas! Se van por donde quieren las estúpidas ¡Pero ya lo logramos! ¡Derrotamos al hombre carga! ¡Carga al hombre! ¡Cheer! ¡Sotiene! ¡Barrida Power! ¡Ah! ¡Ya sé cuál es! Vamos a elegir una fase No sé quién le dañe a la barrida Creo que Starman Sí, vamos contra Starman A ver si podemos contra él La estrellota que tiene en el pecho Ha de atacar con ninjutsus ¡Oh! No hay gravedad ¡No! ¡Qué pendeja! ¡Si había algo para allá! ¡Me voy a enojar mucho! ¡Qué pendeja! ¡Si había algo para allá! ¡Me voy a enojar mucho! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ah! ¿De qué me sirvió? ¡Párate, párate! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos por aquí! O sea, ¿para qué me dan opciones si al final como quiera va a ser la misma, eh? Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Chingas a tu madre! ¡Agárralla! ¡Ahí está! Así que ahora soy un hechicero del contacto visual Me gradué como la basalte en mi clase de contacto visual Tengo una maestría en contacto visual Pero tengo una ponencia en contacto visual ¡Ah! ¡Ah, mi madre! ¡No me quiero arriesgar! ¡Ruches! ¡Vename! ¡Hola, Vernum! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡No pudieron hacer nada! Vamos a posar las piedras estúpidas ¡Chingas a tu madre! ¡Se me fue la vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que hay otra! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Los verga! ¿Qué fue eso? ¡Giroi! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No le doy ni madre! ¡Y listo! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Uy vida! ¡Ah mamones! ¡Que me den sangre culero! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Falta! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¿Y la letra? ¡Ah! ¡Sí! ¡Se la agarré! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Creo yo! ¡Que ha de ser el de aquí! ¡Ok! Es con la barrida O sea, tengo que hacer la barrida para que le pegue al puñete A ver, me levanto un poco Ahí No, no le hago nada Y ya me voy a morir ¡Ah! ¡Qué estupidez! Me chingo bien y bonito Eso no fue divertido Perdón, me di un poco de comezón ¡Chingas a tu madre! ¡Aguaaa! O sea, con las estrellas a fuerzas que no le hago nada Ahí viene, 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 viene ¡Vámonos! ¡Chingas, chingas, chingas, chingas! ¡Ahí está! ¡Ahí me ero! ¡Baja culero! ¡Ahí vienes! ¡Excelente! ¡Baja culero! ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Baja, baja, baja! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que la chingada! ¡No le queda nada! ¡Le queda nada de vida! ¡Aaah! ¡Ahí está culero! ¡Si, si, si, si! Tengo el cabello todo despeinado Por dios, ¿qué me pasó? ¡Vientos! ¡Yo tengo! El... ¿Quién es estrellita? ¡Uper flecha! ¡Estrellita! ¡Suscríbete!